Por favor, sobre la avenida. Me parece importante que lo puedan hacer y también me parece importante que los chicos puedan ver, para que puedan conocer un poco de historia, un poco de nuestro ejército también, y conocer que San Martín era y fue una persona muy importante para nosotros, tanto como en el ejército como también para la nación. Y es hermoso que lo puedan hacer acá porque es a campo abierto, es un feriado bastante lindo y los chicos y en familia pueden compartirlo. Pero nosotros no vinimos especialmente para esto, vinimos porque queríamos traerlo otra vez a que vean un poco Tecnópolis, pero nos encontramos con esto y está muy lindo, es precioso que lo hagan. La verdad que está muy bueno, nos sorprendió, no sabíamos que iba a haber acto acá con granaderos, así que bueno, una sorpresa digamos. Vinimos a ver el parque y nos encontramos con esto. Me parece algo espectacular para los chicos, más que nada, por el tema de que hay chicos que conocen la historia de San Martín, de hecho ahora este desfile de granaderos y de montada a caballo, es una cosa espectacular, porque se emocionan los chicos a ver esto. No se ve todos los días esto en la calle y la verdad que esto me parece perfecto. Para presenciar el acto de General San José de San Martín, ya que nuestro hijo sigue mucho a nuestro gran patriota, así que bueno, decidimos venir a ver esta hermosura, a ver a los granaderos, a los patricios, la formación, a estar presente en el acto. En familia y que bueno, que también vayan viviendo desde chicos lo que es la patria, la emoción que es escuchar el himno, escuchar también la banda, o sea, todo lo patriótico que en este tiempo por ahí se ha perdido, y bueno, recuperarlo con ellos que son chiquitos. San Martín desde que tiene deshamblero forma de banana. ¿Qué hizo San Martín? ¿Vos sabés qué hizo? Sí, en el Choco Romano de España. Me genera una emoción terrible, me encanta, adoro esto. Me parece hermoso, la verdad, y es la primera vez, no sabía nada yo, aprovechamos para pasear y venimos a visitar a mi hermano, y la verdad que nos sorprende, la verdad, la experiencia, y lindo que recreen o hagan esto para que los chicos puedan apreciarlo, y disfrutarlo en familia también. Más que emocionante, es muy educativo, que es lo que digo yo, jugando, estas cosas, se aprende mucho, porque les queda en la cabecita de los nenes, realmente a mí me gusta mucho, y más todo lo que es cultural, eso es importante. ¿De dónde vienen y es la primera Santa Ecnópolis también? Ellos vinieron el año pasado allá, ellos vienen de Luján, vieron esta vez a la visitada y bueno, muy lindo todo por ellos. Muy lindo, o sea, todos los granaderos, Virgen de Patricio, soldados, había gente de aviación, es muy lindo, aparte para las nenas, para todos los chicos, es algo que no se ve todos los días y que les encanta. Ya le da un poco de identidad nacional, o sea, aparte mi nena, yo la acostumbro a mi nena a ver, por ejemplo, Paca Paca, y ya con Zamba, ya saben quién es San Martín y todas esas cosas, cuando tocaban la marcha de San Lorenzo, mi nena ya la sabía. O sea, y más de la identidad nacional a los chicos que algo que se está perdiendo.